Estaba pensando, muy buenos días, ya lo había dicho a todas y todos, estaba pensando cuando intervino la representación en su momento inicialmente espuria del PRD, que no pierde oportunidad para intrigar, porque por un lado no quería que hubiera la sesión, no se había dado cuenta de la urgencia del punto y pedía que se pospusiera y luego ya que está el punto aprovecha para el golpeteo. Y luego veo con mucha sorpresa que el consejero Kip Espadas plantea que se ha desfundado financieramente al instituto. Me gustaría que compartan las cifras que plantean semejante temeridad y me gustaría que otra vez, ya que quieren que hablemos de esos temas, nos expliquen por qué ganan más que el presidente violando el marco constitucional y ahí no les parece que el presupuesto esté siendo excesivo para sus sueldos y para sus privilegios. Y por otro lado, lo que tienen en fideicomisos que hizo el expresidente del instituto y que se ha negado a tocar cantidades muy importantes de dinero que de manera discrecional, por decirlo suave, de dinero del pueblo, utilizaron para otras cosas y no para mejorar los salarios de los funcionarios. La verdad es que sí es irritante que se busque todo el tiempo estar intrigando, es la palabra, intrigando, porque si el fenómeno que dicen fuera cierto, tendrían un problema generalizado y no sólo en el porcentaje, que suena a grandes números, pero que es de menos del 2%, el de en el personal de más baja responsabilidad y por lo tanto de más baja remuneración y de, hasta donde recuerdo de oído, cerca del 1%, además por las intermitencias que tiene esta forma de sesión que se escoge también de manera discrecional y que yo he manifestado que no comparto. Pueden estar de acuerdo o no con las políticas públicas, pero hay que cumplirlas. Pueden estar de acuerdo o no con el... Bueno, tienen el 2 de junio, consejero Kip y representante del PRD, la oportunidad de cambiar las cosas. Voten por quien miente, intriga, remata el patrimonio nacional, pero eso sí, entrega recursos para tener cebados a determinados funcionarios. La verdad es que, por cierto, no está el punto del debate, pero valía la pena saber. Seguramente se rompió el récord y habrá mucho más gente que en los dos anteriores y lo celebro mucho. Pero sí, la representación de la oposición la caracteriza su mentira y su intriga permanente. Desde ayer dijeron que Panamex había sacado una encuesta que daba por... Iba ganando Berta Xochitl Galvez Ruiz y mintieron, como mienten insistentemente. Nosotros no tenemos derecho al voto, solo a la reflexión. Y escuchando las intervenciones de los consejeros electorales, a excepción de la de Oquipe Espadas, Oquipe Espadas. Creemos que la decisión es correcta, que el tiempo efectivamente está encima de 11 días de la jornada electoral. El doceavo ya es el día de la elección. No está en peligro, como plantea la representación del PRD, la realización del proceso electoral. Insisten en la intriga. Ayer tuvimos una espléndida reunión con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tres de ellos, dos que se... No, bueno, no los calificaré, no pudieron estar presentes por agenda, pero fue una espléndida reunión donde los propios magistrados del Tribunal Electoral dijeron, también frente a una intriga de la representación del PRD y de la oposición, de que no hay quórum para la calificación legal. Dijeron que eso no tiene problema, que habrá quórum, que habrá un sexto magistrado, legal y legítimo, y que la elección va como el propio órgano electoral, el INE, lo ha planteado insistentemente en boca no solamente de su consejera presidente, sino de prácticamente todos los integrantes, consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, lo cual celebro y reconozco, porque es muy importante la jornada del 2 de junio, se decide sin exagerar los destinos de la patria, está en manos de la población y yo aprovecho para que la ciudadanía que nos esté viendo convocarla a votar el 2 de junio, que se dé cuenta la intriga, la mentira, la maniobra, la desesperación por descalificar un proceso electoral, que es el momento más importante políticamente hablando. La mujer más humilde de la patria tiene un voto, el hombre más pobre de la nación, del rincón más abandonado tiene un voto, la persona más encumbrada económica o políticamente tiene un voto, tenemos el mismo peso en las decisiones políticas del país, por más que se reúnan 250 personas que se creen por encima de la mayoría de la población, tienen un voto solamente, igual que todos los ciudadanos y ciudadanas, y la patria nos convoca, es un momento importantísimo, es un momento clave y tenemos que ejercer nuestro voto, nadie falta votar el 2 de junio y no tengan duda que problemas como los que hoy se están planteando serán resueltos con la experiencia, con el profesionalismo, con la capacidad que el Instituto Nacional Electoral tiene, con la diversidad que el Instituto Nacional Electoral tiene, pero con el compromiso que como mexicanas y mexicanos tenemos para hacer posible que en México siga mandando el pueblo de México y que con su voto el 2 de junio determine el presente y el futuro de la patria. Muchas gracias.